¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Alna Tirana. Que los videos que les traemos están buenísimos de verdad y es gratis suscribirte. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que rueda el video. Así es mi parza, mi cuanta, mi brother y en este video te voy a mostrar en Así Jalan, paralizó al mundo fútbol hoy. Una bestia, un animal, una fuerza extraordinaria. Ganó el Real Madrid, noticias de Neymar, esto y mucho más, aquí mi bro. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto. Hermanito, ¿cómo definirías a Erling Braun Haaland? Yo lo definiría como una bestia, una máquina. El día de hoy el Borussia Dortmund salió campeón de la Copa de Alemania con una gran exhibición de Erling. Con doblete de Sancho y de Haaland despacharon 4 por 1 a Lixin. Y en serio amigo, a veces Haaland me da como miedo. Sencillamente tremenda la temporada de Haaland en el Borussia. 39 partidos, 39 goles, 11 asistencias. Y hoy su primer título en Alemania. Brutal. Esa carita de alegría lo dice todo. Y miren, 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 Upamecano, el fortachón defensa, vivió hoy el efecto Haaland. Lo destrozó hermanito. La secuencia en un cuerpo a cuerpo, Haaland deja gateando a Upamecano y anotó el gol. Demostrando su fuerza, su velocidad y demostrando que es una bestia. Y tan solo 20 añitos mi bro, no. Miren la carita de Upamecano, quedó paralizado. Obviamente en el vestuario la celebración no se hizo esperar. Estaban alegrones con bastante cerveza. Hey Royce, estabas borracho papi. Estaban alegres hasta tomando cervecita. Royce borracho. Y cambiamos de tema a Kraga porque ganó el Real Madrid y sigue dando lucha por el título de la liga. El equipo del Calvo Sissu hizo su trabajo y consiguió un 4 a 1 plácido. Ante un Granada que acabó con 11 de milagro. Importantísimo triunfo merengue debut y asistencia de Miguel Gutiérrez. Y también de Marvin Park. Y te lo digo bro, tremenda presión para los colchoneros el próximo domingo. Y hermanito, lo que le pasó a Neymar Junior, no, 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 no. Y qué mala suerte. Y es que Mauricio Pochettino quiso cuidar al crack brasileño para poder contar con él en la final de la Copa de Francia. Pero qué creen amigos, todo salió al revés. El argentino no puso como titular a Neymar, pero a los 5 minutos de haber ingresado desde el banco ante el Montpellier, vio la amarilla que lo dejó automáticamente sin posibilidades de estar en la definición. Y por supuesto Ney explotó en sus redes sociales. Juego 5 minutos, hago una falta y me saca la amarilla sin pensar. Gracias por sacarme de la final, creo que se lo tomó a lo personal. Ay, la verdad hermanito, sin Neymar entiendo tu furia. Y atención porque solo faltan detalles para que Sergio el Kun Agüero sea nuevo jugador del Barcelona Football Club. Mamita querida, vamos a ver una dupla Messi-Kun a nivel de clubes. Y es que lo del Kun al Barcelona siempre tuvo sentido. Costo impacto inmediato y Messi. Ojalá hermanito, todo se finiquite para que a partir del 1 de junio, el argentino sea nuevo jugador azulgrana. Chef, la cosa avanza muy bien. Yo creo que los próximos días ya se va a terminar de cerrar. Es verdad que por lo que están negociando es por dos temporadas, que es el mismo contrato que se lo ofrece a León Messi. La idea es que estén tanto León Messi como Kun Agüero las dos próximas temporadas en el Barça. Y las sensaciones son muy buenas. Ya lo contamos ayer, Josep está muy cerca el acuerdo. Y hay que decir que el Kun ha hecho un gran esfuerzo económico por venir al Barcelona. Ok, crack. Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal y me regales un gran like. Nos vemos. Hasta la próxima, mi bro.